Si el wifi va bien, si todo va bien, que no se nos caiga el móvil, que hoy lo tengo aquí con un invento para poder ver el ordenador también. Vamos a ver si esto arranca, si empieza a entrar la gente. Yo voy a ir avisando a Cristina. Vamos a ver si va todo bien. Hola a todos y a todas. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los fans de Cristina que no podían faltar, súper activos en las redes. Si no seguís su perfil, seguidlo porque la verdad es que están ahí dándolo todo por Cristina y no es para menos. Buenas tardes, Antonio. Bueno, buenas tardes a todos. Se está acabando otra semana en casa, pero bueno, qué mejor manera que acabarla que hablando con Cristina y luego con Albert Llovera. La verdad es que hoy el directo me apetece muchísimo también, como todos, pero me apetece un montón para poder hablar con Cristina y con Albert, dos pilotazos y personas también fantásticos y fantástica Cristina. Así que nada, cuando Cristina esté a punto, ya está por aquí, ya la veo, solicitará entrar y empezaremos a charlar con ella, que estaremos 20-25 minutitos y luego iremos con Albert. Bueno, gracias a todos los que veis los directos, os lo digo cada día, pero muchísimas gracias a todos y todas los que veis los directos cada vez que los hago. Ahora vendrán algunos días con menos directos porque tengo algo de faena, pero bueno, haremos algo. Mira, Cristina ya ha enviado la solicitud. Vamos a ver si se conecta Cristina. Vamos a ver. ¡Hola! ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina? Bien. No mejor que tú. Bueno, ojo, ¿eh? Bueno, si no me puedo quejar, ¿eh? No, la verdad es que no. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas todo esto? Bueno, pues complicado, pero como todos imagino, al final no estamos acostumbrados a estar tan parados, nadie, yo creo. Ya te digo. Y ahora siempre cuesta, así que nada, bien, bien. Pero bien, dentro de lo que cabe, la cosa va mejorando y eso es lo que hay que esperar. Psicológicamente, ¿cómo estás? Porque las personas que son súper activas, el otro día me parece que se lo decía a Gerard Farrés, a mí me pasa, ¿eh? Hay días que estoy muy arriba, que digo, va, hoy tengo muchas cosas a hacer y otros que se me cae la casa encima totalmente. Sí, sí, a mí también me pasa. Yo, de hecho, los primeros días fue horrible, o sea, me costó parar un montón, no lo entendía, era como, no sé qué voy a hacer. Y hasta que me hice un poco una rutina del día, pues no me adapté, ¿sabes? Entonces ahora ya lo llevo mejor, ya llevamos un montón de días. Sí que es verdad que obviamente quiero que se acabe, pero bueno, ya más o menos lo voy llevando. Es verdad que hay días que te comes el mundo, no sé por qué, y otros días que te apetece llorar todo el rato. Así que bueno, supongo que como todos, hay días súper guays y días súper tristes, no sé. Eso ha sido un poco de altibajos. Yo tenía un montón de cosas para preguntarte y charlar, pero esta mañana en Stories he puesto a ver si la gente quería preguntarte algo y o te haces querer mucho o eres muy buena o lo que yo creo que son las dos. Pero son preguntas que se pueden responder, ¿no? Yo creo, hombre, ¿hay alguna que a lo mejor te pongas? No, es broma. Sí, sí, yo creo que sí. Y la verdad es que la gente es súper activa contigo. Antes de ir a esas preguntas, tú, desde que arrancaste con todo este proyecto, etc., ¿tú te has dado cuenta de la evolución del cariño de la gente allí donde vas, no supongo? Pues sí, la verdad es que todo, a ver, ya llevo compitiendo 10 años. Bueno, este va a ser el decimoprimer año que llevo en el mundo de la competición. Y sí que es verdad que desde el Dakar, como que la gente me ha ido conociendo más y sí que es verdad que, bueno, que conforme han ido pasando los Dakar y tal y, bueno, alguna otra entrevista, como la de este Broncán y tal, pues he generado un poco más de cariño y tal y la gente está contentita. Y yo mucho más, o sea, que muy agradecida sobre todo. Pues, mira, tus fans, creo que estaba hasta tu madre por aquí en directo, que me ha dicho... Yo ya al principio, cuando te estabas conectando, digo, mira qué ilusión. No, la verdad es que te haces querer y eso está bien. Y una de las preguntas que yo no me había preparado, porque tampoco es que me los prepare mucho, porque me gusta charlar de tú a tú, era, y no lo había pensado, es que ¿por qué escogiste el tema del 4x4, los rights y no otra cosa? Pues la verdad es que fue un poco inercia, porque yo desde muy pequeña cogía todo tipo de motos, coches, o sea, me daba igual cualquier cosa. Y sí que es verdad que accedí al 4x4, porque había unos amigos en Burgos que competían en el 4x4 y entonces, bueno, pues la forma más fácil de acceder a una competición fue esta, porque conocían el mundillo y me dijeron, oye, pues prueba aquí. Y empecé con un coche histórico, en plan del año Cataplum, y nada, pues empecé así. Y vi que como que se me daba bien, a lo tonto un poco, ¿no? Un poco por inercia. Y no porque dije, se me encanta el 4x4 desde pequeña, ¿qué vas? Y yo me dijeron motos, o sea, fue un poco todo inercia. Así que por eso. Hombre, pero una cosa es la inercia y otro es un día levantarte de la cama y decir, vale, pues yo quiero hacer el Dakar. Ah, ya, bueno, eso también. Porque, o sea, ¿cómo es ese momento? Que aprovecho para felicitarte, porque la verdad es que es espectacular, el ímpetu, las ganas, todo, el superactivo. ¿En qué momento dices, oye, yo quiero ir al Dakar? Ostras, pues mira, yo creo que ya llevaba compitiendo unos siete años o así, y sí que es verdad que ya cuando estás compitiendo en una disciplina como el 4x4, pues lo siguiente o lo que todo el mundo, ya no solo en 4x4, en todas las disciplinas del motor, mira, Fernando Alonso, todo el mundo tiene en la cabeza lo del Dakar, ¿no? Y ya, pues, justamente ese año, mi primer Dakar, me seleccionaron en la FIA para competir en Qatar. Y entonces, claro, yo era como el primer salto internacional que tenía y me quería medir un poco con la gente. Y no se me dio nada mal, se me nos dio bastante bien, y surgió la oportunidad de parte de mi equipo y me dijeron, oye, ¿qué te parecería hacer el Dakar? Que este es un año de oportunidad, porque vais a ir a Esteve con nosotros, y a nivel de presupuesto seguro que se abaratan los costes, tal. Y yo la verdad es que no tenía, o sea, digo, bueno, pues lo intento, pero era como quien intenta algo imposible, ¿sabes? Es en plan, bueno, voy a preguntar a ver, yo qué sé, a empresas de Burgos a ver si surge. Y no sé por qué, pero el destino o lo que sea, me dio que hablar con algún patrocinador y digo, oye, vi respuesta y la verdad es que fue algo que no, ni yo me esperaba, ¿no? Incluso, es que igual la gente no lo sabe, los que más me siguen seguro que sí. Pero todo fue por una votación que hicimos, porque claro, yo no estaba nada segura de hacer el Dakar, tenía 25 años, era como, joder, a ver, es el Dakar. Y entonces me daba como un poco de respeto, ¿no? Y cuando tienes esa falta de confianza, pues en quién te apoyas, en tu familia, ¿no? Y hicimos una votación, o sea, mi primer Dakar fue una votación. Y te lo digo así porque yo, claro, yo, ¿qué hago? ¿Papá, qué hago? ¿Mamá? ¿Qué hago? A todos mis hermanos. Y quedamos empate y queda por votar mi hermana, que es la más pequeña. En esa época pues tendría 17, 16. Y, sí, sí, sí. Y además, a ver, di que ella es súper, mucho más madura que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya, vamos, lo que dice va a misa. Y dijo, venga, Cris, yo creo que las oportunidades hay que aprovecharlas y si por el destino ha pasado esto, pues tienes que ir para adelante. Y así fue. Y para adelante, y no te das cuenta y estás en medio de un desierto saltando dunas. Ahora iremos al futuro, ¿eh? Pero, ¿qué te ha parecido este Dakar? El del último, ¿no? ¿Dices? Sí, sí. Pues la verdad es que ha sido muy bonito porque a nivel de recorrido ha sido increíble. Es verdad que ha falta un cambio a nivel de recorrido porque Perú ya se quedaba como muy pequeño, había mucho problema de inestabilidad económica y cada año pues había peligrosidad de que no se celebrara. Y yo creo que buscaban un poco esta estabilidad y sí que es verdad que se echan un montón de menos a la gente de allí porque es verdad que en Sudamérica pues era increíble, o sea, por donde pasabas pues ni siquiera podías pasar con el coche de la gente que había esperándote, ¿no? Incluso el primer Dakar, me acuerdo, que no me... O sea, ahora igual la gente me conoce más, pero es que el primer Dakar yo iba ahí de Novatilla y de repente unos chavales se me pararon en medio de la carretera ¡Eres Cristina! ¡No sé qué! Y yo diciendo, pero casi... ¿Qué está pasando? ¿Cómo me conocen esta gente? En plan así... Y ya este año, a ver, es verdad que es el primer año en Arabia Saudí, es verdad que la cultura es muy diferente, pero bueno, esperemos que en unos años pues se vaya haciendo más al país, a la carrera, a la carrera al país y haya más gente viendo porque sí que es verdad que eso sí que se echa un poco en falta. Oye, llevas ya a las espaldas, que si va a Aragón, que si Dakar, etcétera, etcétera. ¿Te sigue poniendo la piel de gallina o piensas cuando estás dentro del coche hostia, es que estoy en medio del desierto de Arabia Saudí saltando dunas? ¿Te sigue despertando algo esa sensación? Pues fíjate que cuando llevas tanto tiempo a veces como que pierdes un poco la noción de lo que es, ¿no? Y siempre que se sube alguien que no se ha subido en el coche nunca, es decir, cuando llevas a alguien de copiloto que, yo qué sé, pues que no se ha subido en un coche de carreras y le oyes, como que eres más consciente de las sensaciones que transmite un coche de rally, ¿no? Porque ya te acostumbras y dices, bueno, pues esto es lo que es, ¿no? Pero el desierto nunca deja de sorprender y yo la primera vez que fui a Marruecos y vi las primeras dunas de mi vida, me enamoré. O sea, me enamoré tanto que es que ya no puedo dejar de ir, ¿sabes? Aunque sea sin entrenar, a estar para allí, porque es como una energía súper especial. Y yo, si no lo habéis hecho, alguien de los que esté viendo, yo lo recomendaría. Cuando se acabe todo esto, por favor, todos nos vamos a las dunas a respirar. Exacto. Sí, sí, sí. Pero vamos, es una sensación muy bonita siempre. Yo me quedé alucinado, ¿eh? Era la primera vez que vi a unas dunas así y la verdad es que me quedé prendado en... Claro, porque tú eres el primer Dakar, ¿no? Este es el primer Dakar, que espero que sea, me parece, de muchos más, pero era el primero y aluciné, pero y aluciné también con lo, con perdón, los zumbados que estáis todos y todas de esa manera. Bueno, eso tú, que te pones ahí en medio a hacer fotos. No, siempre con seguridad, ¿eh? No, pero es verdad. No, es verdad. Os veía y, hostia, alucinaba. Mira, por aquí preguntan si se te llenan los calcetines de arena. Yo te puedo decir que si yo peso 80 y pico, pues llegaba con tres kilómetros de más, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, si no se te llenan de arena, eso es que la etapa ha ido de lujo porque no me he bajado. Di que al copiloto se le suelen llenar más los calcetines de arena porque yo soy muy señorita y digo, ah, ¿eh? No, pero los copilotos más porque date cuenta que ellos sí que normalmente para ir más rápido se suelen bajar ellos. Pero sí, habitualmente, sobre todo cuando tú ves lo de la cardan aquello, pesaría pues tres o cuatro kilómetros más. Y luego después de días, o sea, yo he llegado aquí a España y después de meses deshaces la maleta, tal, lavas la ropa, no sé qué, y sigue quedando arena en los zapatos. Correcto. Y te juro algo así y luego guardo y intento guardar. Sí, sí, sí. Hombre, es un buen recuerdo. Oye, ahora que hablabas de esto de a ver si pasa todo este proceso rápido, una de las personas de Instagram, no me acuerdo quién, me ha preguntado esta mañana. Hostia, pregúntale a Cristina y creo que es interesante en tema, que seguro que afectará, en tema de sponsors, patrocinio y proyecto para el Dakar 2021, que precisamente ayer, no sé si lo has recibido, supongo que sí, enviaron una carta súper, bueno, que estamos trabajando en ello, para el Dakar 2021, que todo el mundo tranquilo. ¿Cómo crees que afectará todo esto? A ver, ahora es difícil de valorar porque es verdad que estamos muy pronto. Nadie está pensando ahora en Dakar prácticamente. O sea, me parecería hasta mal preguntar a los sponsors de qué opinan porque es que tienen tantos problemas ahora que primero lo que tienen que hacer es solucionar un poco todo el tema de sus trabajadores y tal. Habrá que esperar un tiempo. No es normal porque a estas alturas pues ya tienes que tener un poco todo más o menos cerrado porque si no vamos a ir con mucha prisa y te aseguro que vamos a ir con mucha prisa todos y todos vamos a ir como a atacar ahí, a muerir. Pero bueno, yo entiendo que es una situación muy especial. No sé de qué manera va a afectar porque es que es una situación tan surrealista en todos los sentidos que es que no sabemos muy bien. Es verdad que seguimos trabajando las ideas, seguimos trabajando con la agencia de comunicación igual, estamos intentando pues hacer impactos en las redes sociales, intentando ayudar como se puede, pero claro, nunca vas a saber cómo las empresas van a estar afectadas, ¿no? Porque incluso yo que trabajando en la clínica no sé de qué manera va a afectar y por qué estoy sin trabajar y nada. Así que a ver, habrá que esperar. Bueno, yo espero verte allí otra vez que seguro que sí. Es pesada que donde el dentista digo, eso cuando quiera. Bueno, me pillo un poco lejos el tuyo, pero oye, es un avión y en un momentito. Sí, sí, sí. Oye, también me preguntaba Pedro Pecero, el organizador de la Baja Extremadura, que por cierto me agradece que haya sido el primer año y que disfruto mucho, que a lo mejor el Campeonato de España de Rallys de todoterreno con la Baja Extremadura, la Baja Aragón, si se acaban haciendo cuando toca, ¿es una buena oportunidad para que los pilotos españoles pongan en práctica coches, etcétera? Pues la verdad es que sí, y siempre lo he dicho, que el Campeonato de España es tan completo a nivel de todo, de recorrido, incluso de kilómetros, ¿no? Porque son carreras muy largas. Ya cada vez se va atendiendo a menos, porque claro, los permisos de medioambiente son muy complicados de sacar, pero sí que es verdad que tengo en mente a ver si hago un rememore y puedo volver a hacer el Campeonato de España porque me encantaría. Y Extremadura, lo guardo especialmente cariño porque el año que lo corrí, que fue hace... es que ya no me acuerdo si fue hace... Hace 3, creo, ¿no? Y fue la primera vez que competía con Gaby allí y fuimos con el Montero y súper bien, lo guardo mucho cariño. Hizo muchísimo calor, pero cuando las condiciones son complicadas, a mí me gusta porque la gente sufre y cuando sufrimos todos, al final los coches, el nivel de los coches iguala. Así que... O sea, hace 3 años el Montero, ahora con el Eclipse Cross, etcétera, etcétera, pegadita a Mitsubishi, ¿eh? Sí, eso siempre, sí, sí. Desde siempre han estado conmigo y siguen así. Y la verdad es que gracias a ellos, pues, he podido estar aquí. Gracias a todos los patrocinadores en general, pero es verdad que Mitsubishi, pues, ha sido desde hace tantos años ya que no sé llevar otro coche. Me vas a dar otro coche y yo no sé llevarlo. Muy buen coche, la verdad. Por cierto, volviendo al Dakar, a ver si me puedes contestar. Me han dicho que cuentes la anécdota del depósito del Dakar 2019. No sé de qué va, quién lo vació, qué pasó... ¿Del depósito? Algo te pasó con un depósito. No sé si se refiere al depósito, a la caravana o algo, pero al margen de eso... ¿Pero de este año? No, del 2019. 2019. No sé, debe ser alguien muy cercano a ti o que te ha querido meter una encerrona. Pero bueno, al margen de esto, hay muchísima gente que me ha preguntado oye, por favor, dile que cuente lo más surrealista que le ha pasado en un Dakar. ¿Lo más surrealista? Sí. Porque a mí me lo han preguntado a mí y digo, no, no. Más surrealista que a los pilotos, no les pasa nada. Pues quizás el 2018, cuando estuvimos tres días sin dormir, la cantidad de paranoias que me pasaron por la cabeza. Sí, sí, porque veía visiones. O sea, veía visiones, veía... Os lo he contado muchas veces. Veía personas cruzar la pista y eran árboles. O incluso, sí, 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 o sea, llegamos a estar en un estado y Gaby, o sea, es que siempre lo cuento, me va a odiar, pero es que siempre íbamos compitiendo, normal, ¿no? Él cantándome las notas. Y llegó un punto que me dice, bueno, Cris, ahora íbamos en medio del desierto, en medio del desierto, en una duna, ¿eh? Sí, difícil cruzarte con alguien. Sí, sí, y me dice, oye, Cris, ahora en la rotonda toma la primera salida. Y yo, en plan, ¿pero qué me estás contando? Te lo juro. Fue surrealista total, total. En plan, no sé, y yo decía, vale, cállate. Voy a hacer un stack-up. No, fue así, súper surrealista. Pero, y luego más cosas ahora. Si me ocurre de repente, te lo diré. Sí, sí, ya. No han habido tantas historias y tantas leches. Sí, sí, sí. Y, bueno, incluso esta etapa que hicimos, se fían balada de noche, que todo el mundo decía, ah, estos no acaban, tal. Y yo, la verdad es que no tenía ni idea de lo que era. Gaby, sí. Y me decía, venga, tiramos y sí, hasta donde lleguemos. Y nos quedamos atascados en medio del desierto, rollo, 3 de la mañana. Y me acuerdo que, claro, me bajé del coche, todo. O sea, oscuridad máxima, que yo a mí, la oscuridad tiene grados. Normalmente, pues, apaga la luz. Pero es que esa oscuridad, te aseguro que era máxima, porque no había contaminación de ningún tipo lumínica. O sea, horrible. No se veía nada. Y, claro, Gaby apagó el frontal. Y yo, claro, todo apagado. Y digo, Gaby, a ver quién va a venir ahora. A ver si nos van a hacer algo. Y dice, pero ¿quién va a venir aquí en medio del desierto? Que estamos a 3 minutos. ¿Pero qué dices? ¡Cállate! Así todo. No, cosas así. Sí, sí, sí. Hostia, qué fuerte. Oye, ¿tú te ves durante años en el ajo? ¿Cómo se dice? Es mi intención. Perdón, yo no sé, porque esto, claro, como es cada año una historia y tal, pues, lo malo y bueno que tenemos nosotros es que nos lo curramos, ¿no? Hay muchos pilotos que al final, pues, tienen contratos de equipos oficiales y tal, y lo tienen, pues, por años, ¿no? Por varios años. Yo y muchos pilotos, pues, tenemos que cada año buscar la financiación, planificar todo que sea interesante para que, bueno, cómo renovar todo el rato. Y nunca se sabe, pero vamos, mi intención es de aquí a unos años, pues, profesionalizar a tope el proyecto y llegar hasta donde, sobre todo, llegar al nivel de entrenamientos que tienen otros pilotos y poderme medir en igualdad de condiciones, porque muchas veces me dicen, claro, 25, entre los 25, yo sí, entre los 25 primeros, que es que hay 30 que son oficiales. Es imposible. Claro. Incluso, ya no solo por el coche, sino por lo que entrenan, ¿sabes? Porque están todo el día compitiendo. Así que la idea, por lo menos, es llegar a ese nivel de entrenamiento. Ojalá, ojalá. Pues sí. Ojalá. Y yo quería compartir una reflexión contigo, que lo pensaba el otro día, sobre todo también con Laia Sanz o contigo, que yo creo que el mérito que tenéis es que habéis demostrado que no es cuestión de ser mujer, sino es cuestión de que trabajáis y sois muy buenos pilotos, que creo que es el punto que como sociedad tendríamos que conseguir de... No es que esté entre los 25 primeros porque es una mujer... No, no. Estás en los 25 primeros porque te lo curras. ¿Tú crees que estamos aprendiendo a ver la figura de la mujer piloto como un piloto, como un ser? Sí. Yo creo que se va normalizando, porque gracias a, por ejemplo, Laia ha sido mi referente siempre a nivel de una mujer que es competitiva en el mundo de... Y más motociclismo, que es que es mucho más físico, ¿no? Que al final nosotros pues vamos en un coche y más o menos pues es físico, pero también es mental. Es una disciplina tan bonita porque es súper mental y yo creo que es muy importante la cabeza. Yo he visto a tiarrones que entrenan mogollón tirados al segundo día porque de cabeza no pueden más porque es una carrera muy complicada para gestionar. Y yo creo que es lo bonito de esta disciplina, que al final no todo es ser buen piloto o el mejor o el más rápido. Es que hay tantas variantes, o sea, que tengas también... Influye mucho la suerte, que tengas un buen día, un mal día. O sea, que pinches 70 ruedas porque yo qué sé. El coche que funcione. Son tantas variantes, son tantos kilómetros que al final no todo es el coche. Y eso es lo bonito. Y lo que hace que las chicas estemos compitiendo de tú a tú, ¿eh? Al final, y yo creo que lo importante es que vosotros y toda la gente en general, pues lo vaya viendo normal. Si es que es cuestión de probabilidades. Es que hemos... ¿Cuántas éramos este año? ¿11 chicas? ¿De 500? Es que es normal al final que cueste ver a una mujer, ¿no? Ahí arriba. Entonces, bueno, pues el día que... Si hubiese 50-50, yo creo que habría más de una sorpresa. Incluso menos. Sí, seguro. De hecho, las que estamos allí, yo creo que somos muy trabajadoras y muy competitivas porque llegar hasta ahí cuesta mucho. Y más, yo me acuerdo cuando empecé a buscar patrocinadores para el Dakar, claro, yo tenía 24 o 25 años y me miraban en plan, ¿pero tú vas a hacer el Dakar? ¿Sabes? Es como, no pena que una mujer... Pero no porque sean ni machistas ni nada, simplemente por cuestión de... Sí, de lo que tenemos instaurado, de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya, pues cada vez más. Mejor, mejor. Ya no te miran como un bicho. Oye, eres joven. Ojalá compartamos muchísimos Dakars más puntos, pero ¿te ves en otra modalidad? Por ejemplo, los boogies... A ver, nunca se sabe. Es que yo soy una loca. Es que hasta de pequeña me robaba las excavadoras de... Me ha encantado la reflexión por lo bajín y de... Es que yo soy una loca. Es que da igual, lo que sea, que me encanta todo. Entonces, lo que me vaya trayendo la vida. Yo creo que siempre abrazo mucho al destino y a lo que viene de repente, ¿no? No hay que ni lastimarse ni hay que evolucionar. Yo creo que hay que evolucionar siempre. Y yo que sé por dónde me llevará. Es verdad que he probado la disciplina de los Rallys de Tierra y me encantó. ¿Qué? He corrido una carrera y... Sí, en Galic. Bueno, he corrido dos. Pero una no era Campeonato de España y la otra sí. Y me encantó. Entonces, si pudiese hacer alguna de tierra, me encantaría. Pero claro, todo esto, pues financiación... No, ya, ya. Es un proceso... Sí, sí, sí. Súper largo que, por desgracia, nos tenemos que afrontar todos y todas. Oye, por cierto, que cuando empecé estos directos comentaste que no has probado los calzones. Ah, no, que va. Y es que encima se está pasando la temporada ya... Ya está. Ya está, ya está. No, no, yo te prometo, y está todo el mundo delante, que cuando vuelva la temporada lo apañamos y hacemos una calzotada. Ah, pero esto lo guárdalo porque esto te lo voy a exigir. Sí. Estás invitada, te vienes para aquí y hacemos una calzotada. Seguro, eso no lo dudes. Qué fuerte. Por cierto, muy buena relación con Mónica, con Laia, con compañía. La verdad es que formáis una cuadrilla interesante, ¿eh? Sí, interesante. ¿Cuál está peor de la cabeza? Ya te lo digo. Te lo iba a decir. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que nos lo pasamos súper bien, somos súper amigas todas y sobre todo cuando necesitas algo están ahí, ¿sabes? Que eso es lo importante. Al final puedes ser una amiga, pero cuando amalas, realmente es ahí cuando se demuestra, ¿no? Y intentamos siempre echarnos una mano todas. Y a mí, por ejemplo, Laia, que siempre ha sido mi referente, joder, la primera vez que la vi era como, Laia, ¿sabes? Era como, me acuerdo que fue en Qatar la primera vez y claro, yo la trataba como, Dios, ¿sabes? No sé. Y luego es la tía más cercana y más natural y no sé, la admiro un montón, la verdad. Sí, señor. Hacéis un muy buen equipo en general. Eso es. Oye, antes de irte, me preguntaban si durante esta cuarentena has aprovechado para aprender algo nuevo. Y digo, es buena pregunta. Pues la verdad es que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bastantes cosas, de hecho. ¡Ojo! Sí, mira, aprendí a tirar con arco, porque en casa tengo una diana, porque me tiraba a mi hermano y dije, ah, pues déjame, y horas muertas, he aprendido a hacer hipopresivos. Hostia, eso es un mérito. Que no sabía. Y luego también, mi madre está diciendo, pues no aprende a cocinar. Eso es verdad. ¿Qué más he hecho estos días? Ah, sí. ¿Sabes lo que es el indoor board? Esto que es como una tabla. Hostia, no suena. Sí. Es como para hacer surf, pero es una tabla como esta. O sea, no es surf, obviamente, pero es como que se va moviendo, ¿no? Pues eso. Que había una por casa y dije, voy a estar ahí un ratillo. Y luego estoy entrenando más que nunca. O sea, estoy entrenando como... Es lo que te iba a preguntar, es lo que te iba a preguntar. El tema físico, porque mira, el mental al final todos lo trabajamos más o menos, pero el tema físico, ¿cómo lo llevas? Pues muy bien, porque pensaba yo que me iba a poner como, yo qué sé. Un tocino, sí. Y al final, como me hice una especie de, pues eso, o por horario, ¿no? Un horario, una rutina y estoy entrenando un montón. Y yo no sabía que en casa se podía entrenar tanto, te lo juro. Es que me estoy dando cuenta de que con cualquier cosa se puede entrenar y hacer deporte. Entonces, bueno, no hace falta mucho. Simplemente moverse y sudar un poquito y mantenerse activa. Es verdad. Oye, Cris, no te molesto más, que ahora viene otro crack como tú, como el Albert. Ya, Albert. Que ya te ha mandado saludos aquí. Mira, te dice Cristina de Arco. ¡Hostia, qué bueno! Lo ves, es que ya puse en el post que hoy iba de cracks la cosa y creo que no me he equivocado. Es un crack, es un crack. Un saludito al Albert. Y que no la lee, que la lía muchísimo, que no la lee. Tengo un poquito de miedo, pero bueno, estaba hablando con él por WhatsApp. Seguro que te va a hacer la entrevista él a ti, yo creo. Intentaré que no, intentaré que no. Oye, Cristina, que primero de todo, muchas gracias por estar aquí un ratito conmigo y con todo el mundo que sigue los directos. Y que ojalá salgamos pronto de esto, primero porque es señal de que todo ha pasado y que nos veamos pronto con motor, gasolina y todo. Por las carreras, sí, sí, sí. Seguro. Que así viene ya pronto. ¿Vale? Nada, y sigue con los directos que están muy guays, que yo sí que me suelo meter por aquí. Pues muchas gracias. Venga, un beso, Víctor. Un beso fuerte. Chao. A todos y a todas. Chao, Cristina, gracias.